A ver, vamos a hacer... Es que me va a venir... Pipi, pipi... Es que estoy haciendo un numerito... El numerito de la suerte... Ay, yo creo que está viva... Suave, suave, suave... No, no está viva, fui yo... Son los nervios, son los nervios... No, no está viva, son barras... Vea que mariposa más grande, no me tome la cara... Vea que mariposa más grande... Vea la cara mía y vea la cara de la cara... Vea la mariposa... Casi que toda mi cara es... Vea que fía... Vea, vea, vea... Es que me va a venir... Ya... Ya... Vea que fía... Vea que fía que... Vea, vea, vea... Vea, vea... Vea, vea... No me va mucho porque es que... Es que me acosa... Bueno, ya mucho... Ya, chao... No me va a venir... No me va a venir... No me va a venir...